El diputado e integrante del PRI de la Cúpula, pues tripuló, ¿verdad? El profesor Carlos Alberto Álvarez Ramos, mejor conocido como Carlos Béthora. Platícanos sobre tu presencia y sobre este proceso interno. Sí, a mí se me hace muy interesante lo que estamos viviendo los periodistas más flecos. Estamos ocultando mucho en la unidad. Yo vengo a ser testigo y a participar en ella misma. Yo creo que va a ser una contienda muy sana, donde se ha marcado un respeto para la contienda. Quien sea el ganador, hay compromiso de unirse. Porque en Mazatlán definitivamente necesitamos un PRI unido, un PRI fortalecido, un PRI que nos va a garantizar tener más representaciones populares para que el mazatléco salga ganando. Venimos a ser testigos de una contienda madura donde vamos a seguir ganando todos. Como dices, pues se maneja una unidad, ¿verdad? Que no la había antes, por eso son las, lo que pasó, ¿verdad? Se ve el panorama, el escenario, todo el pueblo así lo enmarca. Esperemos pues que todo salga como lo esperamos para ganar todos. ¿Algo más, Carlos Béthora? Pues agradecerte este espacio y saludar a todos, porque de alguna manera van a ver este video. Y con un profundo respeto, ¿no? Información en Mazatlán, Sinaloa.